habían votado creando una subcomisión. Muy buenos días, doctor Néstor, un saludo muy especial a toda la mesa y a toda la audiencia. Es la ministra de Agricultura, Jennifer Mójica. Ministra, gracias primero por aceptar este diálogo. Segundo, quisiera preguntarle cuál es la explicación de este decreto o proyecto de decreto para promover, para financiar la movilización campesina, ministra. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, Néstor, le agradezco mucho su pregunta y la oportunidad también de poder generar un proceso de información abierto al público. Estamos en etapa de recibir recomendaciones y observaciones y por eso el decreto es disponible a la vista de todos en la página web del Ministerio de Agricultura. Resulta, Néstor, que nosotros hemos instaurado el Sistema Nacional de Reforma Agraria que estaba muerto, aunque fue creado desde 1994, con el ánimo de tener una intervención intersectorial de todas las entidades del Estado para atender las necesidades del campesinado y del desarrollo rural en territorio. Pero tenemos que garantizar el derecho a la participación para poder lograr coordinar, concertar, priorizar, atender las quejas, atender las demandas sociales de las comunidades campesinas, políticas étnicas, indígenas y negras a las que debemos atender. Pero ese sujeto social y popular es muy diverso y heterogéneo y nosotros no vamos a cambiar esa realidad porque obviamente el derecho a la asociación es un derecho fundamental que nosotros debemos preservar como Estado. En este momento estamos esperando que en la Convención Campesina, y este es un proceso que lidera el Ministerio del Interior junto con el Ministerio de la Igualdad, concerten el espacio de consulta o de concertación nacional, así como opera la consulta previa con pueblos indígenas y negros, pero hasta tanto eso se ve y se dice, nosotros necesitamos poder garantizar al máximo la participación de todos los sectores populares. Aquí hay un sinfín de organizaciones, de mujeres, de jóvenes, de pescadores, de productores, de juntas de acción. Lo que queremos es generar canales amplios, sombrillas, como un hogar de acogida de las distintas vertientes, donde todas las movilizaciones en igualdad de condiciones puedan tener voz y voto y poder tener con ellos espacios de diálogo permanente que canalicen esas demandas. Para intentar ser suficientemente didácticos, ¿por qué el gobierno tiene que financiar lo que llama usted movilización campesina? Bueno, resulta que constitucionalmente el artículo 103 nos exige que el Estado colombiano debe contribuir a esa organización, promoción y generación de capacidades de asociaciones y organizaciones de distinta connotación de todas, para que puedan ejercer sus derechos a intervenir, a concertar, a participar. Hoy esa situación es tan dispersa, es que aquí desde que se conformó la ANUC por el presidente Carlos Lleras no se había vuelto a generar un diálogo ni unos mecanismos institucionales de diálogo, de atención directa a las organizaciones de base campesina y para construirlo pues tenemos que generar. Hoy en día todos los procesos de participación, de democracia directa, que es el ejercicio que se desarrolla a través de estos procesos, pues son financiados y promovidos y apoyados por el Estado. Así pasa, por ejemplo, en las consultas públicas, pasa también en las audiencias públicas de los procesos ambientales, así ocurren las consultas previas con distintos grupos. Justo ahora, por ejemplo, estamos también en reevaluar la política y la ley de mujer rural y lo hacemos con organizaciones de mujeres, con jóvenes. Entonces, la democracia es algo que tenemos que fomentar y apoyar y esta es la idea de poder generar esos espacios institucionales que además den un curso institucional a todo ese clamor popular. Ministro, le confieso que me pierdo. Todo lo que usted me dice suena bien, perfecto, pero ¿por qué el gobierno tiene que para estos efectos movilizar a los campesinos? No, Néstor, los campesinos están movilizados continuamente. Te cuento que la semana pasada, no hubo noticia, pero recibimos 2.500 campesinos y campesinas de Anug que vinieron de distintas regiones y que anunciaron que van a movilizarse continuamente para pedir justamente esos espacios de participación y reclamar el cumplimiento de acuerdos incumplidos de décadas. Continuamente tenemos movilizaciones en todas las regiones del país, de productores, de lecheros, de arroceros, de cafeteros, y nosotros tenemos la obligación de acompañarles, de apoyarles. El artículo 5, usted me dice que no, artículo 5, ministra, dice que hay que promover la movilización de los campesinos. Sí, nosotros vamos a promover el ejercicio de las libertades, de la participación y de la asociatividad, claramente. Pero para qué, me quiere explicar, ¿para qué el gobierno quiere hacer movilizaciones de campesinos? No, las movilizaciones las hacen los campesinos y las bases populares. Pero financiado por el gobierno, ministra, ¿ustedes por qué quieren promover la movilización de campesinos? Nosotros obviamente queremos promover la movilización de la ciudadanía y la base popular para defender las propuestas políticas del gobierno, que son sus derechos. Pero ellos se mueven solos. Lo que nosotros estamos es generando institucionalmente espacios de convocatoria más locales y regionales para atender permanentemente y cumplir esta función constitucional de garantizar ese derecho a la participación. No es fácil hacer todas las intervenciones que implica el desarrollo rural y la reforma agraria. Poder tener una interlocución más definida y estable, poder garantizar que la gente pueda ir, que pueda opinar, que pueda atender, es parte de la función del Estado colombiano. Sí, ministra, garantizando que entonces es movilizar a los campesinos en pro de esas políticas del gobierno como la reforma agraria, ¿de cuánta plata estamos hablando? Porque ese mismo artículo 5 dice que se va a disponer de la ejecución presupuestal vigente en todas las entidades para promocionar estas movilizaciones campesinas. ¿Cuánta plata va a entregar el gobierno para que los campesinos salgan a marchar? Mira, yo he sido muy insistente. Nosotros, desde el Estado colombiano, y no es solo ahora, permanentemente, yo le digo, la semana pasada reinstalamos la cumbre agraria, étnica y popular, un decreto del gobierno del presidente Santos del 2013, que el gobierno Duque lo dejó de aplicar porque no quería, ni le interesaba cumplir el acuerdo de paz, ni las clamores populares, ni atender los derechos humanos, ni acceso a tierra, ni demás de las comunidades. Esta semana pasada las reinstalamos. No es la primera vez que se crean. También se hizo en su momento las mesas de interlocución y acuerdo en temas estudiantiles. También están las mesas de participación a la protección de líderes y de lideresas de derechos humanos. Es un continuo de apoyo institucional del Estado para poder facilitar la participación. Pero la movilización es campesina. O sea, yo les puedo asegurar que todas las semanas, todas las semanas, tenemos frentes de movilización de distintas razones y sentidos en el país. Desde San Andrés Islas, les cuento. ¿Cuánta plata, ministra, tienen presupuestado para esto? No, nosotros no tenemos presupuestado plata para eso, porque de hecho, solamente hasta el pasado 5 de julio, que se crea en la Constitución la obligación del Estado colombiano de garantizar al campesinado una protección reforzada y sus derechos, es que este panorama cambia y nos crea la obligación a todo el Estado, no solamente al Ministerio de Agricultura y sus entidades adscritas, de poder reajustar nuestra institucionalidad para atender este nuevo sujeto de derechos. Ministra, este decreto que se prepara forma parte del acuerdo alcanzado entre la ANUC y la Agencia Nacional de Tierras para una gran movilización campesina el próximo 27 de septiembre para presionar la reforma agraria. Miren, continuamente nosotros estamos atendiendo demandas de las comunidades de movilización. La semana pasada ANUC planteó la urgencia de seguir manifestándose en apoyo de las reformas agrarias del gobierno, de la institucionalidad, de la generación de paz y tranquilidad en las regiones. Pero también esto se ha venido planteando en distintos escenarios, con el pueblo Raizal en San Andrés y Providencia instalamos mesas, tenemos las mesas del norte del Cauca creadas por decreto el año pasado, tenemos mesas de los líderes, defensores del río Atrato, de los resguardadores del río Atrato con los que trabajamos. O sea, nuestra apuesta de gobierno es un gobierno demócrata que garantiza libertades, que genera espacios de concertación para poder por esa ruta del diálogo darle una respuesta a las demandas. Ninguna demanda es injustificada. Incluso atendimos la movilización de los arroceros multimillonarios del Casanare, si se acuerdan bien, hace un mes que hicieron este bloqueo de la vía alterna de Llano pidiendo el tema de los incentivos de exigente cosecha. Incluso eso, levantamos el bloqueo de la Panamericana que hicieron un grupo indígena hace unas semanas. Mañana recibimos al CRIC. O sea, continuamente el Estado está pendiente de esto y tenemos que decir que nuestra política de garantizar una seguridad con tranquilidad a la ciudadanía, el ejercicio pacífico del derecho a la protesta y de dar canales de diálogo y prevalecer el diálogo en lugar de la confrontación ha sido exitosa. Y eso el ministro Velasco ha dado bastante parte. Eso es parte de la democracia, de la movilización pacífica, es parte de la democracia, ministra. Pero lo que llama la atención en este caso, y le hablo particularmente del documento suscrito entre la Agencia Nacional de Tierras y ANUC, es que lo que se pretende según ese documento es movilizar campesinos para presionar al Congreso para que salgan adelante las reformas del gobierno. Al final, lo que se está planteando no es preparar una gran movilización apoyada por el gobierno para el 27 de septiembre para presionar que el Congreso saque adelante las reformas, la reforma a la salud, la reforma laboral, la reforma pensional, que hoy están enredadas. ¿No es esto al final un mecanismo que busca presionar a un poder del Estado como es el poder del legislativo? No, de hecho nosotros nuestra reforma agraria es de implementación. Nosotros no tenemos trámites legislativos al respecto. Pero en el documento le doy una continua coordinación con las comisiones del Cámara y Senado para poder informarles. Le leo el documento. Las asambleas departamentales o regionales serán espacios deliberativos del campesinado y sus organizaciones en las que expresen las necesidades de la región y el apoyo a la reforma agraria así como de oferta institucional de las entidades de gobierno que tengan que ver con esta política y más adelante dice la gran marcha campesina del 27 de septiembre en apoyo a la reforma agraria y demás reformas del gobierno tendrá como escenario la concentración del campesinado en seis principales ciudades. Por eso se lo pregunto ministra, porque claro, la reforma agraria no tiene que pasar por el Congreso pero pareciera que por la puerta de atrás lo que se busca es hacer una gran movilización para que se presione el Congreso para que apruebe las reformas que el gobierno pretende. Nosotros hemos recibido la decisión que tomaron las distintas bases obreras, sindicales, populares de distintos sectores y nosotros recibimos esta movilización de ANUC la semana pasada en donde también plantean la movilización que está convocada para el 27 de septiembre. Nosotros no podemos cercenar el derecho a la manifestación y a la libre movilización, por el contrario, quisiera que pudiéramos leer con calma el artículo 103 de la Constitución que nos dice el Estado debe contribuir a la organización, promoción y capacitación de asociaciones de todo índole, de todas las distintas clases que hay para poder garantizar sin detrimento de su autonomía ese ejercicio democrático de su participación. Entonces, ese es nuestro deber y desde todos los sectores, por supuesto, somos un gobierno elegido por bases populares que estamos tratando de cumplir esas apuestas políticas históricas, la apuesta de la reforma agraria, la apuesta del desarrollo campesino, de la agricultura familiar, son apuestas del campesinado que este gobierno toma prestada para tratar de resolver los problemas estructurales de pobreza, desigualdad y guerra en nuestro país. Entonces, por supuesto que ellos son autónomos y nosotros les apoyamos. Conclusión de este proyecto, si he entendido bien todo esto, el gobierno va a financiar las movilizaciones que hay el 27 de septiembre, es decir, dentro de tres semanas largas, movilizaciones patrocinadas por el gobierno para presionar al Congreso para que aprueben las reformas presentadas por el presidente Petro. Es así. No, no, doctor Néstor, yo creo que es importante entender aquí la movilización social, especialmente yo hablo por mi sector con los que hablo y trabajo y no solo ahora como ministra, toda mi vida profesional. Es un sector sumamente organizado porque la organización social y la movilización y la protesta son formas de resistencia y de supervivencia que ellos han aplicado. La gente se mueve por su propia capacidad. La gente tiene una capacidad de trabajar en equipo, de trabajar en cuerpo y en unidad y ellos se van a movilizar. Mira, ya los cafeteros anunciaron paro cafetero para el 17. Perfecto, dialoguémoslo, hablémoslo. ¿Cuáles son los temas? ¿Dónde nos encontramos? Nosotros nunca vamos a cercenar el derecho a la movilización y por el contrario y lo volvemos a repetir, somos un derecho, un Estado totalmente abierto y dispuesto al diálogo y privilegiaremos el diálogo y la construcción participativa en consensos amplios. Pero, ministra, ¿cómo van a apoyarlos usted? ¿Cómo los van a financiar realmente? ¿Cómo van a financiar la protesta campesina? ¿Van, por ejemplo, a ayudarles a pagar los buses, si se tienen que movilizar, gastos de alimentación, hoteles, si se deben quedar en otro lugar, si la protesta se extiende por varios días? ¿Cómo sería eso en la práctica? Nosotros tenemos que garantizar seguridad y dar garantías para que cualquiera pueda ejercer su protesta, que los espacios públicos se tramiten los permisos, las licencias para poder apoyarles y acompañar, para poder tramitar y generar metodologías para escuchar sus reclamaciones. Estaremos allí porque compartimos esas causas. Si a mí viene el movimiento campesino y social y me dice vamos a defender la reforma agraria, por supuesto, si nosotros somos los principales defensores. Usted acaba de utilizar una expresión muy interesante, protesta. Esa protesta del 27 de septiembre ¿contra quién es? No, yo ahí ya no puedo asumir la vocería porque yo tengo que respetar como Estado la autonomía política, organizativa de sus pliegos, de sus demandas. No, pero usted acaba de decir que es una marcha de protesta es una marcha de protesta y no es contra el gobierno, por supuesto. Es una marcha de protesta entiendo entonces contra el Congreso. No sabemos y miren, yo les doy el ejemplo del paro cafetero. ¿Por qué no es un problema que los cafeteros se movilizan en el 17? de protesta y no sabe de protesta contra qué o contra quién. No, obvio que sí, yo sé el pliego que están pidiendo, la gente está pidiendo reforma agraria, tierras, acceso a créditos, acceso a alivio de deuda, acceso a aumento, inversión, hay pliegos permanentes, incluso nosotros tenemos super mapificado el acuerdos que se han suscrito en dos décadas incumplidos con todos estos sectores populares que además no solamente son de mi sector, tienen que ver también con temas de garantías, de seguridad, de protección, de vías, de vivienda, por eso el sistema de reforma agraria es intersectorial y tiene capítulos hasta locales y por eso tenemos que concurrir en espacios de diálogo para poder dar una respuesta, lo hemos llamado gobierno de proximidad, hicimos el primero en la Guajira, vamos a hacer el próximo en el litoral pacífico, nariñense y caucano y así seguimos todo el tiempo en diálogo, escucha, con el gobierno, escucha, nosotros, nuestro mecanismo de gobernanza es el diálogo directo con las distintas grupos de la población que están reclamando respuestas a sus derechos. Ministra, y espero no incomodarla con la pregunta, pero la están haciendo muchos oyentes en las redes sociales, ¿cómo van a garantizar que esos dineros que usted le entreguen a los campesinos no acaben, por ejemplo, en la compra de armas y en la constitución de las milicias que en su momento hizo el presidente Chávez? Bueno, yo tengo aquí que pasar por una necesidad de poder explicar una situación de verdad que es muy sensible en nuestro país. El informe de la Comisión de la Verdad hizo un capítulo específico sobre el campesinado porque el campesinado es la principal víctima del conflicto armado colombiano. La mayoría de las ocho millones y medio de víctimas fueron campesinos. El campesinado estuvo en el escenario de la guerra y fue el centro del conflicto y la Comisión de la Verdad dijo uno de los primeros repertorios de guerra que generaron y desencadenaron las violencias más atroces contra el campesinado fue la estigmatización. Las ideas que se construyeron en el imaginario de asociar lo campesino y lo rural a lo subversivo. El campesinado tiene una protección internacional fundamental como población civil y tiene derecho a ser respetada de familia. Nosotros tenemos que hacer un llamado permanente. Tenemos que superar esa barbarie en la que nos unieron cincuenta años de guerra y cincuenta años de unas apuestas que estigmatizan a las distintas personas. Desde el pasado cinco de julio el campesinado es un sujeto de protección constitucional y les invito a todos a leer el artículo sesenta y cuatro porque creo que es muy diciente. Llegó el momento de un gobierno que reconoce y dignifica este campesinado que además tiene una característica puntual y es que es organizado es un órgano colectivo por eso tiene una especial protección y hace parte de esa diversidad cultural que nos caracteriza como Estado-Nación. Entonces nosotros no podemos relacionar ni al campesinado ni a sus capacidades organizativas ni a sus líderes ni a sus propuestas de movilización con nada que tenga que ver con la subversión. O sea, nosotros no estamos generando eso. A mí ayer me sorprendió hay personas que dicen que es que ahí en el decreto dice que van a financiar yo no sé qué. Yo tengo que decir en el Estado colombiano hay un monopolio absoluto de las armas por parte de la fuerza pública y es el señor presidente y el ministro de defensa como jefes de ese sector quienes deben garantizar seguridad para el ejercicio de los derechos y de las libertades de toda la población y eso es algo que no está en discusión y que se va a mantener así como han sido en paz movilizaciones de todo el sector de oposición y de los reservistas así serán en paz y gracias a un gobierno que atiende este derecho el resto de las movilizaciones. Pero me da pena insistirle y no estoy estigmatizando al campesino faltaba más pero ¿cómo van a controlar en qué se van a usar esos recursos que les van a entregar? Nosotros no entregramos recursos o sea yo no sé de dónde sacan eso nosotros tenemos que garantizar que se pueda ejercer la participación y además lo necesitamos porque el sistema de reforma agraria no funciona sin participación y qué mejor que la participación esté con unas condiciones donde todas las personas sin amiguismo sin nada mira aquí ¿qué pasaba antes? y es algo que yo he intentado hacer pedagogía aquí todo el mundo quiere hablar con la ministra porque aquí mis antecesores como que se ponían como algo por encima del mundo y había que ser amigos de los ministros para que el ministerio actuara eso no pasa aquí en este gobierno no quiero dejar pasar por encima de su pregunta ¿cómo que de dónde sacan lo del presupuesto que le está preguntando Felipe? Ministra el proyecto de borrador suyo se lo voy a leer mediante los mecanismos de ejecución presupuestal vigentes especialmente en los núcleos territoriales del programa especial de dotación de tierras para la producción de alimentos definidos por el ministerio de agricultura y desarrollo rural ¿sabe dónde va a salir la plata? la orden que usted está la orden que usted está es promover la movilización con platas públicas ministra nosotros tenemos que garantizar la participación en los espacios de interlocución con sinceridad ustedes no están promoviendo aquí la participación con sinceridad el proyecto de decreto habla de destinar presupuesto público a la movilización de campesinos lo dice su decreto ministra si quiere lo vuelvo a leer artículo 5 promoción de la movilización y organización campesina y dice los espacios son para la participación concertación planeación gestión evaluación escalamiento territorial de procesos de reforma agraria conducentes al acceso a la tierra al agua activos de producción claro claro que tengo que garantizar que la gente pueda participar en esos espacios pero eso no quiere decir que yo vaya el artículo 5 pero doctor Néstor doctor Néstor esto no quiere decir que nadie se vaya a saltar todas las pautas y reglamentos de contratación y control fiscal interno y demás a nadie se le va a dar un cheque en blanco o se le van a trasladar recursos para que haga lo que quiera esto no se sustrae dicho que el gobierno si va a entregar plata que era la pregunta de Felipe el gobierno si va a entregar plata la pregunta de Felipe que usted me dice no sé de dónde sacaron que el gobierno está en plan de entregar plata lo dice el decreto si no es que como van a entregar la plata para garantizar que se use en esto que usted quiere que se use yo quiero explicarlo a ver todas las entidades de los sectores de la administración pública deben promover y garantizar estas participaciones con ese objetivo que acabo de leer pero eso no quiere decir que esto sea una plata de bolsillo eso no es la plata de nadie bolsillo estos son recursos públicos que tienen unas normas y unas formas de ejecución y unas supervisiones y unos controles que eso no se puede cambiar nosotros tenemos unos deberes institucionales y misionales todo el estado que tiene que garantizar distintas cosas y como estas distintas cosas piénsense ustedes cada vez que algún presidente de la república ha organizado eventos congregaciones discusiones piénsense todos esos consejos comunitarios o lo que hacía el presidente de la república de acuerdos para la prosperidad o incluso los eventos en línea que hacía el presidente duque nosotros tenemos todo al milímetro reglado y normatizado y controlado nosotros no es que demos ahora un cheque en blanco o transfiramos recursos no es que entreguemos la gubernabilidad nosotros tenemos que cumplir misiones institucionales y eso es a lo que refiere el decreto ministra ¿por qué antes de elecciones? ¿por qué no esperar a después de elecciones? ¿por qué van a movilizar a los campesinos a tan pocos días de elecciones? doctor Néstor yo no tengo el derecho ni la potestad ni nadie de limitar el derecho a la movilización pero si no lo tiene ¿por qué no esperar? ¿por qué no esperar a después de elecciones? sería importante sería importante que pudieran promover y preguntarle eso a quienes están convocando a las movilizaciones a los sectores populares porque yo no puedo asumir esa vocería ¿y usted ministra? ¿y usted que es la financiadora ministra no le pregunto a los campesinos para evitar la suspicacia hagamos esto después de elecciones? no doctor Néstor yo tengo que volver a aclarar nosotros no somos los financiadores la movilización social ha existido existe y existirá haya o no haya este decreto de hecho este decreto ni existe es un borrador lo pido tengo que volver a aclararlo la movilización social y popular existe llama por favor a los líderes voceros de la NUC como hicieron para traer dos mil quinientos campesinos la semana pasada a las instalaciones de la agencia de tierras o como sacaron los cafeteros van a sacar para ahorita el diecisiete o como sacaron los lecheros para la otra semana el gobierno no financia la protesta garantiza las condiciones para que se pueda ejercer por parte de todas las personas y en nuestro caso garantizamos la participación para que esas asambleas populares campesinas se vuelvan la instancia con la cual coordinemos nuestras políticas sectoriales si yo quisiera hacer una marcha contra el gobierno el ministerio de agricultura me la financia con el mismo criterio puedo generar las condiciones el diálogo y la apertura de hecho todo el tiempo estoy generando ese tipo de situaciones con distintos sectores obviamente de la competencia de nuestro sector pero ministra un grupo de campesinos de cualquier otro municipio que quisiera por ejemplo protestar no sé para citar un ejemplo contra usted que porque los alimentos están muy caros o los insumos están muy elevados y el ministerio no ha hecho lo imaginémonos un ejemplo ustedes les prestarían el mismo apoyo yo te doy ejemplos que no son mentirosos vía al llano arroceros el paro de Arauca paro cívico de Arauca el de suroccidente en Nariño no entiendo por qué la suspicacia nosotros todo el tiempo estamos generando estos espacios y siempre optaremos por la vía del diálogo porque creemos que esta apuesta que tenemos es de construcción conjunta a los arroceros que usted acaba de llamar multimillonarios que salieron a protestar que el gobierno también podría ayudarles a la próxima marcha lo que pasa es que ellos salieron por sí solos la mayoría de la gente sale por sí solo lo que yo estoy generando es espacios para catalizar y mantener canales permanentes de conversación muy bien sí es que arroceros cafeteros y lecheros pues han salido a marchar pero por cuenta de su propio bolsillo pero es que aquí ministra una y otra vez se habla es de recursos del presupuesto lo menciona no solamente en el punto quinto del decreto sino también en el séptimo párrafo donde se habla de los antecedentes es por eso dice que toda política de cambio social requiere movilización organización popular coordinada con los esfuerzos y recursos del gobierno nacional la cosa aquí es que esto puede ser patrocinado por el gobierno pero es con plata de nuestros impuestos es decir de nuestro bolsillo se van a financiar estas marchas y protestas y por eso déjeme insistirle en esa pregunta cuánta plata de nuestros impuestos se va a ir para financiar estas marchas campesinas y además por cuánto tiempo porque esto no puede ser un barril sin fondo nosotros vamos a generar las capacidades para que nuestro sistema de reforma agraria y desarrollo rural campesino y su correlato de organización popular que son las asambleas populares campesinas que son nuestro interlocutor para canalizar nuestra operación en terreno tenemos que generar una garantía tenemos que hacer reuniones tenemos que generar convocatorias para funcionar nuestras políticas del sector lo tenemos que hacer así como se tiene que garantizar para hacer consultas previas lo hacen todos los sectores minero energéticos de infraestructura o la gente que necesita hacer consulta previa lo tenemos que hacer es parte del mandato y de las misiones institucionales del estado vale es la ministra de agricultura Jennifer Mojica esta mañana con la explicación de este decreto que no es que no exista sino que está en borrador lo publican para comentarios antes de darle vía a un proyecto a este de este decreto que tiene que ver con la movilización campesina que se prevé para finales de este mes de septiembre gracias ministra por la explicación le deseo feliz día muchísimas gracias un saludo a todos le quedó claro Felipe no no y si Néstor pues porque evidentemente pues si van a financiar